¡Allí lo tienen! ¡Listos entonces para escuchar a Francisco Concepción! Mejor conocido como Francis Payne Llama a tus panas, a las mujeres las pasamos a buscar Noto el trabajo y vamos a disfrutar Hoy salimos sin ruta, hoy salimos a celebrar ¡Oye! Hoy yo voy pa' la calle, hoy yo voy a beber Bebé, ven, ven, no desmayes, dale, aprovéchate Si a mí nadie me quiere, hoy mañana alguien me va a querer Es que la vida es una, la vida no son tres Oye, aquí empieza ya el vacilón Con la música encendida y con mi vasofón Con los panativos y sin faltarle ni uno al bolsillo del pantalón Mami, ven, que te pongo el sazón Estamos sin ruta, coge tú el timón Dime, ven, lo que quieres hacer No le varía el sueño, hoy vamos a amanecer Mamita, 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 ven, ven Cuando tú caminas, todo a ti te ven Cuando tú meneas, mamita, baby Mujer 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 Todo el mundo con eso Hoy yo voy pa' la calle, hoy yo voy a beber Ven, 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 no desmayes, dale, aprovéchate Que a mí nadie me quiere, hoy mañana nadie me va a querer Es que la vida es una, la vida no son tres Hoy salimos ya sin ruta, bebiendo y fumando Tráiganme ya las mujeres, hoy andaremos sin ruta Hoy salimos ya sin ruta, bebiendo y fumando Jugar, tráiganme ya las mujeres Oye, que je pite que te ese pantalón No es una mujer, no, es un mujerón Esa es una hembra, es un hembrón No eres teco, pero tiene un calderón gigante Mami, soy tu aspirante Mujer